¡Aplausos a la chica que es su despedida de soltera! ¡Epa! 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 ¡Shhea! ¡Epa! ¡Via! ¡No me salva en la clase! ¡Ese we came! Atención mi gente, te voy a asumir, oh mira, King Cavans, también es mi despedida, de soltera. Tiene que ir a ganar la pistola a la policía. De tanto vamos a tener privados, que estamos viviendo. Tiene que ir a ganar la pistola a la policía. Tiene que ir a ganar la pistola a la policía. Parecido como un perdedor, que no me hagan la pistola, que no me hagan la pistola. ¡Ya! 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 ¡Ladies! ¡Que se lo quiste el cielo! ¡I don't care for you, dude! ¡Un tres! ¡Gracias! 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 ¡Hola, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Pase a ver los millones de sus parecidos! ¡Gracias! 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 ¡Atención, mis bella! ¡El aplauso, el aplauso es esencial! ¡Fuerte, fuerte aplauso! ¡Atención!